¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión le voy a dar crédito a uno de mis amigos Axel de Dados y Amigos precisamente porque gracias a un video que él publicó, del cual voy a dejar el link aquí abajito, es que en hace este video él proponía una pregunta en el cual si solo te tuvieras que quedar con 5 juegos de la colección, ¿cuáles serían? La verdad es que me pareció bastante interesante, me hizo reflexionar un poquito y podría haber escogido simplemente mis 5 juegos favoritos y listo, pero traté de pensarle un poquito más y de decir cuáles son los 5 juegos con los que me quedaría pensando en que ya no voy a conseguir más, que esos son los 5 únicos que voy a tener por el resto de mi vida y por qué los he escogido. Entonces, sorpresa, Five Tribes no está en esta lista, pero vamos a ver quiénes sí llegaron. Una de las cosas que tomé a consideración es que el juego se pudiera sentir diferente sin necesidad de cambiar el juego. En el número 5 está el ejemplo menos claro de esto que acabo de decir, es un juego familiar, sencillo, pero que la verdad es que yo disfruto bastante, estoy hablando de Ticket to Ride Europa, la edición del 15 aniversario. La razón por la que escojo esta versión es porque ella trae todo lo que el juego original, el juego base, le fueron sacándolas un poquito de expansiones, algunos complementos de cartas, algunas promos y además se ve muy bonito en mesa. Realmente no siempre voy a tener el ánimo ni las ganas de estar jugando algo sumamente pesado, aunque sea lo que más me gusta, así que es bueno tener algún jueguito familiar que aparte se disfrute y pueda tocar mesa seguida. La razón por la que escojo Europa por encima del Ticket to Ride normal es que Europa da un poquito más de decisiones, los tickets los puedes acomodar para tener las rutas sumamente grandes, le da un poquito más de carnita a Ticket to Ride sin necesidad de que tengas que volver a enseñar todo el juego de nuevo. Entonces por eso dentro de esta supuesta colección de 5 juegos, Ticket to Ride ocupa el espacio familiar. En el número 4 ahora es un ejemplo más claro de lo que estoy buscando y a lo que me refiero cuando pones un juego en mesa se sienta completamente diferente y estoy hablando de uno de mis juegos asimétricos favoritos, Root. En Root lo que vas a estar haciendo es controlar una facción y pelear por el dominio del bosque. Cada facción se juega diferente, impacta diferente en el tablero, inclusive puede generar algunas interacciones que de otra forma no habría en un juego de guerra como esta. Por ejemplo, cuando juegas con los castores y que tienes que estar comerciando con los demás, sabes que en cualquier momento ellos te van a atacar y también ellos saben que tú los vas a atacar, sin embargo por el momento es bueno que tú y yo comerciemos. Pero la verdad es que Root es un juego que me encanta y aparte viene siendo el juego de conflicto de la colección, el jueguito donde vamos a agarrarnos a trancazos y vamos a ver quién gana. Y pues el plus es que cada facción se juega diferente, entonces no te vas a estar aburriendo de jugar el juego una y otra vez. En el número 3 es mi propuesta para esta colección de juego cooperativo. Estoy hablando de Marvel Legendary, la verdad tengo muchísimas expansiones para este juego y lo disfruto tanto cooperativo como en solitario, así que hay un plus ya, hay otra forma de jugar el juego dentro de esta colección de 5. Y bueno, quizá no será el juego de Marvel más temático, sin embargo tiene un montón de rejugabilidad entre los héroes que utilizas, el villano con el que peleas, al mismo tiempo el clan maestro del villano va a estar cambiando entre juego y eso cambia inclusive algunas veces muy radicalmente cómo va a estar funcionando el juego. Entonces la verdad es que tiene muchísima rejugabilidad, es una temática que disfruto y es un juego que la verdad me divierte y tiene multiuso en cuanto a solitario o cooperativo. En el número 2 no podía irme sin meter un jueguito pesado y tenía que poner a mi diseñador favorito. Lamentablemente no escogí mi juego favorito de este diseñador, pero creo que si voy a tener solamente un euro sumamente pesado con bastante carnita, escogería a On Mars. En On Mars se puede ver mucho de lo que ha aprendido Vital la Cerda a través de los años y es un juego bastante denso con mucha toma de decisión, pero cada una de ellas la verdad se siente increíble. Cuando entiendes el juego el flujo del mismo es muy intuitivo, la toma de decisión se pone frente a ti, además de que cada juego va a ser diferente por la estrategia que decidas perseguir. Ahora lo que lo termina de poner en esta lista es que ya viene la expansión, que todavía va a dar más rejugabilidad y más modos de juego para un euro que normalmente no tienen tanta variabilidad en cuanto a estilos de juego. Va a ser un juego cooperativo, va a ser un juego con nuevos modos para solitario, va a ser un juego donde puede ser un jugador contra los demás y la verdad todo eso hace que On Mars se quede en la colección. Y finalmente vamos con el número uno, el juego que de inmediato dije este juego me lo voy a llevar a la colección ficticia y es Scythe, con todas las expansiones. La razón por la que digo que es Scythe con todas las expansiones es que con eso, aparte de que el mecanismo principal del juego me encanta, el juego base me fascina, con las expansiones puedes personalizar el Scythe a lo que se te antoje. ¿Quieres un Scythe de dos? Utiliza el mapa modular. ¿Quieres la campaña? Utiliza Rise of Fenris. ¿No te gusta cómo termina el juego de sopetón? Pues entonces puedes utilizar varias de las losetitas de final alternativo que viene en una de las expansiones. Rise of Fenris aparte, spoilers, muy poquitos, muy menores, mete muchísima personalización, puedes cambiar los poderes de tus mechs, puedes alterar los objetivos. Con esa expansión realmente puedes tener un Scythe incluso de puro combate si es lo que tú quieres. Y pues nada, eso encima de que es uno de mis juegos favoritos, la rejugabilidad y modularidad del mismo, hace que ese juego definitivamente tenga que estar sí o sí en una colección que va a ser chiquita, pero muy, muy rejugable. Y bueno, esos fueron los cinco juegos que yo tendría en mi colección ficticia por si tuviera que deshacerme de todo y solamente quedarme con ellos. De nueva cuenta, muchísimas gracias a Axel por inspirarme a hacer este video. Así que vayan y chequen los juegos que él escoge y de paso pues denle un poquito de amor a dados y amigos. Y desde luego comenten aquí abajito cuáles serían los cinco juegos que rescatarían de su colección para tenerlos por el resto de su vida. Y si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!